Un, dos, tres Un, dos, tres Mi único miedo es existir Con miedo de vivir y ser indiferente Quiero tus ojos, quiero, quiero tu amor Y si yo viviera para siempre Sin morir andando simplemente Estaría contigo eternamente Y si yo me fuera de repente Volvería a encontrarte entre la gente Para enamorarte eternamente Un soñador impaciente Voy de frente en mi un, dos, tres Un, dos, tres Locura intermitente No quiero esperar, no quiero huir, no quiero repetir las viejas tonterías Quiero tus ojos, quiero, quiero tu amor Y si yo viviera para siempre Sin morir andando simplemente Estaría contigo eternamente Oh 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 Venir amando simplemente, estaría contigo eternamente Y si yo me fuera de repente, volvería a encontrarte entre la gente Para enamorarte eternamente Quiero, quiero Quiero, quiero